¡Hola a todos de Berkukura! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os traigo una partida de Solo vs. It's Goods Tírame la puerta, por favor La última vez que voy a jugar ya solo de Gold Mode, porque bueno, aparte de que lo van a quitar ya me da pereza O sea, es que es tan, tan, tan puto, puto de que me meten un headshot de 72 con las caras así sin querer en plan O sea, no me dispara, me dispara al otro jugador y me da a mí sin querer, no sé, me da mucha rabia que me quiten esa cantidad de vida Así que nada, he jugado, jugué cinco partidas en las cuales, bueno, os voy a traer una, otra de las cinco Una fue en Solo que gané, otra fue en Squad que gané, que es esta, otra fue en Squad que gané, otra fue en Squad que gané Y la otra la perdí y bueno, os voy a dejar una de las partidas de ayer Y si hoy estoy la mitad de bueno de lo que jugué ayer, vais a ver la pedaza de partida que me marqué Estoy ahora mismo en directo jugando, por si os queréis, sus par Twitch Y bueno, te juego la partida O sea, por aquí todo va bien, o sea, ya sabes que Pues ya se te arregle el PC o ya tenga más tiempo libre o ya que sé Es que, o sea, además tienes, en el móvil tienes delay, tienes, o sea, no sé Sé que no te gusta usarlo por eso A mí tampoco A mí tampoco A alguno le engancho, a alguno 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 engancho Uno fuera Otro fuera Tengo que enganchar a otro más La última bala, el último tiro, la última del jugador Soy hacker Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya Vamos a ver ¿Por qué el mono no se mueve? Déjale, tío No querrá Deja al mono, tío Que se alivere Deja al mono Deja al mono Sentate, bro Sentate, bro Sentate, bro A mí me dan cosas Yo las uso A mí me dan cosas Yo las uso Necesito una escopetilla, tío Una escopetilla estaría Bastante, bastante A gusto A gusto Una escopetilla De casualidad de la vida No tendrá nadie, ¿no? Plan, que digas tú Wow, una escopeta Plan, que digas tú Wow, una escopeta Le dan no escopio y me borro el ojo Vale, creo que ya está, ¿no? We did it We did it We, lo hicimos Yeah, lo hicimos Creo que hemos deshecho Tilted Vamos para allá Vámonos, let's go, let's go Everyone, let's go Tutte school Hey Aquí hay cosas Hay una escopeta Hay una escopeta Uff, ya es tarde Ya no voy a volver atrás Me lo habéis dicho tardísimo, loco Bastante tarde, tío Sorry Rip судib poor Kin 낮 Mom 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 ¿Cuántos años tiene yo? Por suerte, por desgracia, tengo 21 21, tengo 21, tío Soy joven, estoy en la flor de la vida Puedo raguear las veces que quieras Las veces que quieras que no voy a morir todavía Todavía, todavía Todavía, todavía ¿Por qué somos de móvil? Por cierto, exclamación Wings Si queréis ver las Wings de hoy, hoy estoy jugando de puta madre Hoy yo no sé, llevo hacks O sea, no tengo más otra explicación, la verdad Marica, ¿ustedes están viendo lo que está pasando? Marica, no hay nadie, no hay nadie Me he metido demasiado en el centro del mapa Esta partida, me he metido demasiado en el centro, bro Rip Me he metido demasiado en el centro del círculo A ver para cuando cierre Si cierre un poquito más a mi favor ¿Hay una FK en la casa? ¿What? ¿Hay un tío ahí? Bueno, con esta F que me mate Voy a picar ¿Dónde está? ¿What the FK? Bro, me estoy rayando que flipas Pido perdón a todos mis seguidores También querría pedir perdón a la gente que me aclama Que le caigo bien Quiero pedir también perdón a mi madre Por... Bueno, pues por... Por razones obvias Quiero también disculparme ante... Ante todo el mundo Que seguramente he provocado bastantes... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Puto kamikaze de mierda! ¿Qué haces? Pero, tío, ¿por qué la gente tiene el complejo de kamikazes, tío? De bombas, tío. ¿Qué cojones les pasa? Pero se me ha desgraciado, tío. Y creo que no lo he matado ni yo. ¿Lo he matado yo? Bueno, si eran tres. Sí, cuatro. Los he matado yo todos. ¿Qué le pasa a la peña? No, no tengo. No tengo, no tengo, no tengo. No tengo, no tengo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros turrimos, ¿no? Hágase su voluntad en la tierra como damos chuchuch. Es que no sabéis, no sabéis pedir chuchuch. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y esa fiesta? ¿Y esa fiesta? ¿Y no he sido invitado? Estoy venido, chicos. Soy vuestro. No, no, tranquilo. Sí, tuyo. Sí, tuyo. Los vamos a ponerle allí. Uh. Uh. Vamos a matarnos, tíos. ¡Taco down! ¡Hostia! Se, se me ha acabado la fiesta, tú. Nada, nada. Soy dios. ¿O el pistola que le acabo de meter? Tenemos aquí por vier. łum privacy. ¡Hve wipe! ¡Hve wipe! ¡Hve wipe! ¡Hve frameworks! ¡Hve wipe! ¡Hve wipe! ¡Hve wipe! ¡Hve wipe! No sé qué me pasa hoy No sé qué me pasa hoy Os juro por Dios que no sé lo que me pasa hoy Cero coñas, eh No sé qué me pasa hoy No sé qué me pasa hoy Me voy a meter en algo que no debería meterme Os lo digo Plan dato No sé qué me pasa hoy 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 Increíble No voy a decir nada No sé qué me pasa hoy